El dolor de Mauricio Macri por la salud de su papá, no me gustaría quedáret. El presidente Mauricio Macri llegó al día de su cumpleaños en grado 60, y habló de todo en una charla muy relajada. . Mauricio Macri recibe los 60 hablando de todo. Dijo que ante la muerte pobre somos los que nos quedamos, además agregó que planea estudiar mucho cuando me retire del servicio público. . Habló de la eutanasía y mostró su asombro por haber sido padre-abuelo y por el amor que tiene por su esposa Juliana Aguada. . . Mauricio Macri dijo sobre los amigos Para mí la amistad es todo junto con la vida de pareja y mis hijos. . . En mis relaciones de pareja era muy egoísta y no sabía compartir. Estambiñen años sobre sus hijos y como fue cambiando su rol de padre con mis hijos siempre fui cariñoso, los ponía a disputar el tiempo. . . . Hoy cuando me piden estoy. Con Antonia estoy muchísimo más y hasta con Valentina, hija del primer matrimonio de Aguada, estoy mucho más de lo que estaba con ellos. . . Me cuesta asumir este dígito, dijo Macri sobre su edad. . Cuando mi viejo cumplió 60 yo decía que viejo está, y de golpe llegó. . . . Estoy en cortocircuito porque no me siento de 60 y estoy cuestionándome un montón de cosas. No es si es positivo no sentirme de 60 o si esto es un problema el no querer asumirlo. . ¿Cómo te llevas con la muerte? . Le consultó el filósofo Alejandro Rociner, el asesor comunicacional que realizó la entrevista en la cual le aseguró que si la vida tuviese tan solo siete días solo le quedarían 48 horas. . . Me estoy empezando a socializar. Se me han muerto una seguidilla de amigos muy importantes de golpe y me pegaron mucho, me hicieron llorar mucho, y empecé a pensar que es así, basta de dramatizar. . . Dijo Macri, quien conectó la situación con el estado de salud de su padre y sorprendió al afirmar, espero que me toque una muerte rápida. . . No me gustaría quedar atrapado en la vida como le está pasando a mi padre que está acá, pero no está. Hace un año que está postrado. . . . . . Comentó Macri, quien se emocionó al recordar que el último trato consciente que tuve, con su padre Franco Macri, me pidió que le dé una pastillita para sacarlo de acá. . . Mauricio Macri, íntimo como nunca antes, el accidente que casi le cuesta la vida, sus cuentas pendientes y la delicada salud de su padre. . . El presidente fue entrevistado por el filósofo Alejandro Rossiner y dio detalles de su vida fuera de la labor pública, su familia, las amistades, la muerte y cómo toma llegar a las seis décadas. . 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 Así, como nunca antes, Mauricio Macri hizo un repaso de su vida con el filósofo y asesor Alejandro Rossiner, al cumplir 60 años. . . Fue una charla de 16 minutos, en la que el presidente de la nación dejó de lado la coyuntura actual del país para referirse a su costado más íntimo. . 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 Fue una estupidez que casi me cuesta la vida. Además de ponderar la sabiduría que le dieron los años, de confesar que se entrena todos los días antes de las 7 de la mañana y de considerarse ansioso. Macri dijo que tiene varias cuentas pendientes una vez que se retire de la función pública. ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta dedicarle más tiempo el cine, las series. Quiero aprender a jugar mejor a las cartas, se sinceró. Al ser consultado sobre si se imaginaba como presidente de la nación hace algunos años, Macri lanzó un ni a palos. Y continuó, pensaba que iba a ser presidente de Boca, tal vez intendente. Y menos pensaba que iba a ser papá a esta edad y la relación que tengo con Antonia. Son cosas que te sorprenden y que hacen que te sientas joven. Al respecto, Macri hizo referencia al lugar que tienen los afectos en su vida. ¿Qué es lo que me gusta? 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 Lo más importante a esta edad son los afectos. Pero muchos lo dicen y no lo internalizan. Para mí es un tema central, sobre todo en la tarea que hago, que es el servicio público, muchas veces muy ingrato. La puedo hacer gracias a los afectos, que me nutren y me energizan. Luego añadió, antes era muy inmaduro, especialmente en mi relación de pareja. Era muchísimo más egoísta, no sabía compartir. ¿Qué es lo que me gusta? Para el final, Rociner le consultó cómo se lleva con la muerte. Y si bien Macri dijo que se está empezando a socializar, profundizó en el tema y hasta habló de su relación con Franco. ¿Qué es lo que me gusta? Espero que me toque una muerte rápida, tampoco quiero quedarme atrapado en la vida como lo está pasando mi padre, que está acá y no está acá. ¿Qué es lo que me gusta? Hace más de un año está postrado ahí y si tiene algún momento de lucidez, la debe pasar muy mal. ¿Por qué debe tomar conciencia de su incapacidad de hacer y su pérdida de vitalidad? ¿Qué es lo que me gusta? Con un dejo de emoción, el presidente dijo luego que su último contacto consciente con su padre fue hace un año. ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta una pastillita para sacarlo de acá. Imagínate, eso no se puede. Ya no puedo hacer nada. Depende de asistencia de terceros. Y le dije, no puedo, papá, no se puede. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta?